buenos días mis amigos cómo estamos miren aquí nomás saludándoles a todos ustedes nomás quiero saber hacerles unas preguntas cómo se han sentido con el canal con el canal que aquí yo les los ha preparado para todos ustedes mis amigos ustedes que me ven ahí por youtube y por facebook ya saben solamente quería yo hacerles a saber hacerles unas preguntas como cómo han visto mi canal cómo se han sentido se han sentido bien se han sentido mal algún día yo los ofendido cualquier cosa yo lo que quiero saber que me dejen unos comentarios que me digan cómo cómo se han sentido con mi canal que yo les ha brindado de corazón aquí su amigo el youtuber de nueva york pues estoy aquí para hacerles estos estos comentarios para preguntarles que es quisiera yo saber cómo cómo se han sentido todos ustedes sobre mi canal que yo tengo ya saben espero que ustedes disfruten este canal trato de subir diferentes sea diferentes vídeos diferentes temas es para que así mismo ustedes se diviertan también amigos ya saben que pues un poco por lo menos que se diviertan ahí con mi canal sea yo sé que hay muchas diversiones en cierta forma en la televisión por donde quieren en internet verdad pero pues ya yo como ya saben como amigo pues yo quiero estar cerca de ustedes yo quiero brindarles algo algo para que se diviertan también yo soy mexicano soy de méxico y eso es lo que yo quiero brindarles y que se diviertan un poco en mi canal mis amigos por eso es que yo mismo quise ahorita mismo hacer esta afirmación este pequeño vídeo para todos ustedes miren aquí tienen su amigo amigo el youtuber de nueva york soy mexicano yo nací allí en su cara de matamoros pero toda mi familia y parte de mi mamá vive en el estado de morelos y pues ya yo soy poblano como le digo yo nací en izúcar de matamoros soy del estado de puebla y pues bueno yo aquí ya tengo acá en eeuu yo tengo acá 35 años en eeuu pues no ha sido fácil la vida para mí acá en eeuu pero desencuentra que pues uno tiene un logro y hay que lograrlo mientras uno está en en vida aquí echarle ganas aquí echarle para adelante y yo creo que uno lo puede uno lograr yo nunca había yo pensado ser youtuber pero miren gracias a dios que pues ahí estoy ahí estoy encima de la fama ahí de abriendo mi canal estar ahí para todos ustedes mis amigos y gracias por ti tú que me ves tú que me has visto tú que me has apoyado tú que te has anotado y te has suscrito en mi canal en youtube pues gracias por suscribirte en mi canal pues te lo agradezco mucho aquí tu amigo el youtuber te lo agradece mucho todo lo que lo que tú ha estado haciendo por mí y sígueme mis transmisiones sígueme ahí mi canal sigue a mí ahí mis vídeos activa la campanita para que te lleguen los 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 vídeos nuevos que estoy subiendo porque yo cada día estoy subiendo 23 vídeos y esos vídeos ya saben que son ya saben trato de hacerlos lo mejor que pueda trato de subir diferentes vídeos diferentes temas trato de invitar personas que me que me acompañen para para hacer vídeos y pues ya saben trato de hacer diferentes las cosas para que así mismo yo pueda y sea también ustedes se sientan bien en sobre de lo que yo de mi canal verdad sea de mis vídeos de mis vídeos de mis series ese es lo que yo me gusta hacer algo diferente como les digo yo nunca pensé ser un youtuber pero gracias a dios por ustedes tú que me ves tú que te suscribí tú que te suscribiste mi canal gracias a ti y sigue compartiendo mi canal sigue compartiendo mis vídeos sigue compartiendo compártelo con todas con todas con todos con todos tus amigos tus amigas todos mis videos que yo subo déjame un comentario déjame un comentario ahí en los vídeos déjame un comentario si yo quieres que te mande unos saludos por medio del vídeo tú déjame un comentario yo te mandaré unos saludos ahí ya sabes mi amigo y mi amigo tú que me ves yo puedo soy yo soy tu amigo yo soy su amigo yo soy humilde soy una persona igual como tú tú que me ves y por eso mismo yo quiero como te digo yo soy su amigo yo nunca voy a dejar de que ustedes de que se me suban los humos y que diga yo no pues ustedes no que me sientan lo más que no debe de ser no yo siempre soy soy una persona humilde así me enseñó mi papá ser humilde y gracias a dios que así sigo teniendo mis pies en la tierra y por eso es que quise hacer este vídeo solamente para que ustedes estén un poquito aquí conmigo me acompañen y dígame qué tal se sienten se sienten en mi canal les ha gustado mis vídeos no les ha gustado qué lo que qué 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 clases de vídeos quieres que yo suba yo trato de subir varios vídeos diferentes trato de hacerlo eso para que así mismo ustedes también se si se diviertan en otros vídeos diferentes verdad ahorita ven que ya se ha dado cuenta que ahorita yo no estaba cantando y ahorita no subido no ha subido no subió no subo vídeos cantando nada no ha cantado pero ya casi ya estamos por ahí ya estamos ya me estoy preparando con un equipo nuevo que voy a comprar para que así mismo ese equipo nuevo esté bueno o sea que tenga buen como le puede decir buen sonido para que así mismo salgan buenas las canciones ya saben las rancheras y ahí van a venir buenas sorpresas en aquí de aquí para adelante mis amigos tú que bebés no te pierdas no te pierdas ni un vídeo comparte estos vídeos que van a venir sorpresas buenas ya sabes historias buenas historias van a venir nuevas series canciones ya saben va a venir todo bueno va a venir para adelante bueno muchas sorpresas en el canal de asunción quirós oficial compartan mis vídeos y ya saben que mi canal ya saben es de ustedes mis amigos cuiden cuiden ese canal que es de ustedes ustedes son parte de mi familia son partes de mi canal ustedes tú que me ves tú eres parte de mi canal también tú que me ves comparte mis vídeos y suscríbete suscríbete mi canal si no te he suscrito suscríbete a mi canal para que me apoyes y para que echemos para adelante mi amigo y mi amigo tú que me ves échale para adelante mi amigo y cuídate mucho mi amigo y mi amigo que ya saben que aquí su amigo el youtuber de nueva york los quiere mucho ya saben mis amigos y hasta pronto y cuídense mucho que dios me los bendiga donde quiera que estén mis amigos ya saben que siempre yo estoy con ustedes ahí en las buenas y en las malas se despide su amigo cuídense mucho mis amigos hasta pronto bye adiós amigos bye y y y Gracias.